Estamos aprovechando este momento y esta hora de la mañana donde se está llevando a cabo esta rueda de prensa para felicitar a la población dominicana por el comportamiento exhibido en los momentos que se trasladaban a los diferentes destinos del país donde iban a pasar su feriado de Semana Santa. También les invitamos a exhibir un comportamiento ejemplar y cívico tal y como lo hicieron cuando se trasladaban al destino donde pasaron sus vacaciones. Hoy le hacemos el llamado para que este regreso no entorpezca su Semana Santa y puedan llegar sanos y salvos a sus casas. Manejen con cuidado. Si está cansado, no maneje. No ingieran bebidas alcohólicas. Si usted es el conductor y sea paciente en la carretera para que todos tengamos un feliz regreso.